Esta noche tenemos el lujo, el placer de recibir en el estudio de enfoque final al señor John Suckby. Él es el representante y fundador de la firma encuestadora John Suckby Strategies. Él ayer presentó los resultados de esta encuesta electoral, de la última encuesta electoral que se ha presentado en la República Dominicana. De cualquier manera, lo que hay que decir es que también queremos dar la bienvenida al señor Rodolfo Espinal, quien lo acompaña en este programa, servirá como traductor. Bienvenidos ambos a Enfoque Final. Mr. Suckby, welcome to DR, welcome to Enfoque Final. Gracias, Catherine. Bueno, en principio queremos consultarles sobre los resultados iniciales de esta encuesta. Una encuesta que determina definitivamente el liderazgo de dos dirigentes, por así decirlo. El expresidente de la República, Leonel Fernández, y el líder opositor, Luis Abinader. El panorama sobre el presidente Danilo Medina lo abordaremos en minutos. ¿Cómo llegaron a estos resultados y cómo se ven afectados por lo que ha ocurrido en las últimas horas? How did you come to the final results of having Leonel and Luis Abinader there as two candidates with the possibilities? What was the result of this poll? If those are the two candidates, then at this moment in time, the poll was done last week, former President Leonel is leading Luis Abinader 50 to 36 percent. Efectivamente, la conclusión de la encuesta realizada la semana pasada en tres días es de que Leonel Fernández y Luis Abinader terminarían with how much? 36 percent. 50 percent to 36. 50 por ciento y 36 por ciento. Bueno, ahí estamos viendo los gráficos que definitivamente muestran el panorama. Hay una situación importante que nos gustaría abordar. El caso del presidente actual, Danilo Medina, según su encuesta, más de el, o casi el 60 por ciento de los consultados no está de acuerdo con una reforma de la Constitución, sin embargo, lo siguen valorando como un candidato probable para las elecciones. 68 por ciento. Está en contra de una reforma de la Constitución que permitiría al presidente correr por un tercer periodo. Y esto es válido para hombres, mujeres, personas de la ciudad, rurales, y de cualquier grupo de edad. Y, Catarina, incluso incluye 43 por ciento de los miembros del PLD. E incluye 43 por ciento de los miembros del PLD. Señor Zogby, ante el panorama que ustedes analizan, usted es un destacado analista político. Según este escenario, según esta fotografía, los hechos de las últimas horas que involucran violencia, desde el punto de vista de violencia política, ¿a quién beneficia este escenario? Creo que beneficia a Leonel Fernández o quizás hasta el propio Luis Abenader. Porque eso se vislumbra en el escenario hipotético que hemos presentado de tres candidatos. If Leonel were to run as PLD, Leonel como candidato del PLD, Danilo como independiente, Luis como PRM, sería un empate y eso sería malo para ambos, Leonel y Danilo. Y particularmente para el PLD. Después de casi ocho años de gobierno, el presidente actual, Danilo Medina, sigue teniendo una amplia aceptación como persona, según esta encuesta. No así su gobierno. ¿Cómo puede usted ayudarnos a vislumbrar o a entender qué es lo que ocurre en ese sentido? Claro, muchas veces el votante aprueba a la persona que está ejecutando, pero no su ejecución. Los votantes le acreditan su trabajo en educación. Y también que visita las partes rurales y partes de las ciudades. Pero cuando se enfrenta a los problemas del país, 42% dice que tiene un problema con la corrupción. Y el que está arriba es el que consigue la culpa. Entendiendo que la gente aprecia a la corrupción hoy, o más bien, o que califica negativamente al gobierno en general y que este gobierno está conformado por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo entender que el candidato de ese partido, sea cual sea, es el que lideraría el proceso de votación de 2020? ¿Cómo se comprende que la gente desapruebe al gobierno, pero aún así piense en votarle para 2020? Es muy interesante. Uno hace impacto en el otro. Vamos a ver qué está pasando aquí. Lo que pasa es que el PLD está enfrentando una grave crisis. Y una de las partes más intrigantes de esta encuesta es... es que 36% de los votantes dicen que no se identifican con ningún partido. He estado votando en este país por 20 años y nunca he visto algo así. Yo he estado haciendo encuestas en este país por más de 20 años y es la primera vez que encuentro este resultado. Eso significa que con menos de un año para las elecciones, aquí cualquier cosa puede pasar. Bueno, pues me voy a quedar con ese cualquier cosa puede pasar. Yo coincido con usted. Evidentemente usted tiene muchísimos más elementos para hacer esta valoración que lo que yo puedo tener personalmente y lo que la audiencia ha tenido el gusto de escuchar esta noche de su parte. Señor Suckby, muchísimas gracias. Gracias por venir a Enfoque Final. Gracias.